La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es una gravísima vulneración de los derechos humanos fundamentales. Y, por supuesto, reiteramos nuestro más absoluto rechazo contra cualquier expresión de violencia hacia la infancia y la adolescencia. El abuso sexual infantil es una de las múltiples formas de violencia. El abuso sexual, al igual que la explotación sexual, que la pornografía infantil, la trata de bienes de explotación sexual, el turismo sexual, son formas de violencia que atentan contra la integridad psíquica y emocional, contra su libertad sexual, contra el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Los abusadores, y esto debe quedar muy, muy claro, no son enfermos, no son elementos aislados, con patologías únicas. Son ciudadanos, con compañeros de trabajo, entrenadores, profesores, vecinos, padres, abuelos, tíos, el cura de la parroquia del barrio, el entrenador de baloncesto, el señor que nos cruzamos todas las mañanas en la panadería, en el autobús o en el metro. Personas de absoluta confianza para las familias y la sociedad en su conjunto. Afortunadamente, en las últimas décadas, y gracias en gran medida, se ha producido una progresiva visibilización de la violencia en el ámbito doméstico. Eso quiere decir que nos estamos quitando la venda de los ojos. Es un fenómeno transnacional, transcultural, que ninguna sociedad está libre de estas violencias. Un fenómeno que se sostiene sobre principios y prácticas principalmente adultocéntricas. Son la expresión de una sociedad adultocéntrica y patriarcal, que promueve valores que justifican y naturalizan el abuso de poder, cosificar y mercantilizar los cuerpos de la infancia, la adolescencia y las mujeres. Es muy importante que tengamos en cuenta esto último, porque, como ya hemos dicho, lamentablemente, no se trata de hechos aislados cometidos por personas enfermas. Hay que huir de las falsas soluciones simplistas y que no pretenden transformaciones de fondo. En los últimos meses hemos tenido conocimiento a través de los medios de diversos casos de violencia sexual. Son solo una pequeña muestra de lo que realmente está sucediendo. Sin embargo, estos casos han tenido gran resonancia en los medios de comunicación. Han generado alarma social e indignación. En gran medida, hemos percibido incredulidad y dificultad para aceptar que esta grave vulneración de derechos también sucede en nuestro entorno más cercano. En realidad, la invisibilidad y la consiguiente perplejidad de muchas ciudadanas y ciudadanos es comprensible cuando constatamos una y otra vez que faltan datos e información más veraz sobre el fenómeno. Además, llevamos años avanzando a ciegas, según todas las especialistas, sin una foto real de la dimensión de esta vulneración de derechos. Desde el Cargain Podemos venimos trabajando a través de diferentes iniciativas para conocer más y mejor sobre la materia y también impulsando medidas e iniciativas diversas, específicas, tratando de impulsar políticas para afrontar esta dura realidad. Hace más de un año, invitamos a comparecer en este Parlamento a IRAX Colectivo A para la presentación del informe de elaboración en 2016 de abusos sexuales en la infancia, visibilizando violencias. Y también invitamos a Save the Children, que nos presentaron análisis de la situación de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Euskadi, desafíos y recomendaciones. En las comparecencias nos confirmaron que el abuso sexual es un fenómeno más abundante del que normalmente aparece reflejado en las estadísticas, por su opacidad y por la dificultad intrínseca de obtener datos reales de su incidencia. A estas dificultades propias de las características de este tipo de violencia hay que añadir que en el País Vasco el último estudio de prevalencia realizado sobre el tema data de 1995. En este estudio, un 9,7 % de los hombres y un 14 % de mujeres entrevistadas afirmaban haber sufrido abuso sexual. Han pasado ya 23 años. Está claro que nos faltan muchos datos. Hoy volvemos a traer para el debate una iniciativa sobre violencia sexual hacia infancia y adolescencia, una iniciativa para impulsar cambios concretos y culturales que vayan abriendo camino para continuar avanzando hacia una sociedad libre de toda violencia. Hemos trabajado para lograr el acuerdo entre todos los grupos. Hemos sido muy flexibles y hemos buscado en todo momento llegar a un acuerdo de toda la Cámara, aunque para ello hayamos tenido que renunciar a nuestros máximos. Y también es cierto que hemos tenido que renunciar a explicitar en esta iniciativa el tema de Gastelueta. No entendemos por qué no se ha querido, por parte del PNV, mencionar el caso de Gastelueta, la iniciativa, porque consideramos que es importante tenerla reflejada en ella y, en consecuencia, que no se nos olvide, porque es un caso, lamentablemente, muy bochornoso en muchos aspectos. Celebramos realmente haber alcanzado un acuerdo y los contenidos del mismo. En primer lugar, manifestamos nuestra total solidaridad con todas las víctimas de violencia sexual en la infancia y adolescencia y el máximo respeto hacia las personas que están denunciando y visibilizando sus casos de abuso sexual porque contribuyen a sensibilizar a toda la sociedad sobre esta gravísima vulneración de derechos. Como Parlamento, nos comprometemos a impulsar todas las medidas que sean necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Una vez más, exhortamos a todos los poderes públicos, a todos, a que prevalezca el interés superior de niñas, niños y adolescentes, principio que tiene que ser especialmente tenido en cuenta en todos los casos en que se denuncie una violencia sexual. Un claro ejemplo de lo que esto significa fue la decisión tomada por un club deportivo de Basauri, que, en cuanto tuvo conocimiento de posibles abusos, priorizó la protección de todos los niños sobre la protección de los adultos o de la propia institución. Este Parlamento solicita también a la Iglesia basca la puesta en marcha de todos los medios necesarios para prevenir, denunciar y proteger a denunciantes y víctimas, facilitando en todo momento el esclarecimiento, sanción, reparación integral de todos los casos que se denuncien en los centros educativos vinculados a ella. Asimismo, le solicitamos compromisos concretos y eficaces en la adopción de medidas que ofrezcan garantías de no repetición. Es justo decir que en los últimos días hemos conocido una reacción muy adecuada por parte de la Iglesia ante unas denuncias sobre abusos sexuales en un grupo de scout. Esperamos que no sea una reacción aislada y que se consolide este camino de ahora en adelante. Y otra aportación que hace que esta iniciativa y acuerdo para mejorar la atención a estas situaciones se recoge en el punto en el que se insta a reforzar todos los protocolos de inspección sobre las acciones de los órganos de dirección de los colegios, de todos los colegios, ante las denuncias y condenas de abusos sexuales en sus centros, incluyendo la propuesta de medidas de adecuación del procedimiento correspondiente de infracciones y sanciones dentro del marco normativo referido de los colectivos implicados, en caso que dichas actuaciones sean contrarias al protocolo de actuación establecido. Es injustificable que la dirección de un centro educativo y de su máximo responsable dejen sin protección, juzguen públicamente y pongan en duda y revictimicen de esa manera a un menor de edad y a su familia. Esto no se puede volver a repetir y realmente hoy no hemos podido dar más pasos firmes en este sentido, pero hay que continuar trabajando para que se termine la protección de instituciones que fomentan valores de segregación, exclusión y contrarios a derechos de niñas, niñas y adolescentes. El caso de Gastelueta pasará a la historia como un claro ejemplo de lo que un centro educativo no debe hacer jamás ante posibles abusos. Son necesarios cambios profundos en el marco normativo con necesarias herramientas para afrontar mejor esta vulneración de derechos y avanzar hacia una sociedad libre de toda violencia. Decir que esta iniciativa que hoy estamos debatiendo aquí está estrictamente deligada, como no podía ser de otra manera, con el caso que ha marcado y continúa marcando un hito en la lucha de la violencia sexual. El conocido caso como Gastelueta. Antes de terminar, quiero detenerme y dedicar unas merecidas palabras a la víctima y a la familia de este caso. Manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad hacia vosotros. Esquerricasco, Juan y Esquerricasco a toda la familia. Y como no puede ser de otra manera, nuestro más sincero reconocimiento por vuestra persistencia y porque nunca, nunca habéis buscado venganza, sino verdad, justicia y reparación. Y destacamos que siempre ha sido desde el respeto, con muchísima discreción y sin alarmismos. Habéis luchado por desentrañar y depurar responsabilidades, por abrir caminos para su caso y para todos los casos que se producen y puedan ocurrir de aquí en adelante. Gracias sinceras a la víctima por su valentía. Gracias sinceras a la familia, también por su trabajo y su valentía. Y a todas las personas que os han acompañado. Aprovecho también para manifestar nuestra indignación por las vergonzosas declaraciones del director del colegio de Castelueta, que nuevamente ha puesto en duda la palabra del menor, víctima de violencia sexual, poniéndose al lado del agresor y apuntándose a la corriente del yo no te creo y ahondando así en el dolor de la víctima de la familia. Decir que nosotras sí te creemos, que el cargue sin Podemos y la coalición compuesta por Podemos, Izquierda Unida y Eco sí os creemos. Y por nuestra parte tenéis todo nuestro respaldo y toda nuestra justicia. Es que recasco.